Cuando hablen de la patria, no me hablen del honor No me cuenten batallas, ganadas cara al sol Tal vez si me contaran, que no importa el color Y el sexo ni la raza, fue el banto el que luchó Cuando hablen de la patria, no me hablen del valor No jueguen con el sable, y tachen de traidor Al que la lleva dentro, pegada al corazón Y manda por la calle, con ella en procesión Cuando hablen de la patria, no olviden que es mejor Sentirla a nuestro lado, que ser su salvador Por repetir su nombre, no te armas de razón Aquí cabemos todos, o no cabe ni Dios